hola cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de aritmética de su canal algebraica con gonzalo en este vídeo vamos a descomponer un número en sus factores primos y acá tenemos un ejemplo el 150 y para descomponerlo en sus factores primos necesitamos los primeros números primos que tenemos acá es el 2 el 3 el 5 y el 7 y primero tenemos que ver si el 150 es divisible por el primer número primo que es el 2 y efectivamente el 150 lo podemos dividir entre 2 y nos da 75 luego vemos si el 75 es divisible por 2 y no podemos dividir entre 2 vamos al siguiente número primo que es el 3 el 75 lo dividimos entre 3 y nos da 25 ahora el 25 ya no es divisible entre 3 y seguimos por el siguiente número primo que es el 5 a 5 lo dividimos entre 5 y nos da 5 este 5 lo vamos a dividir nuevamente por el 5 y nos da 1 por lo tanto el 150 es divisible por 2 por 3 y por 5 otra manera de expresar esta la descomposición en números primos de esta manera 2 por 3 y por 5 al cuadrado así estamos terminando este vídeo si te gustó dale me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao